Hola a todos. Si te parece interesante por favor dame un me gusta porque es gratis. La información se toma del nacional. Felipe y Leticia han bajado al barro. La frase la hemos leído en una conocida publicación, y aunque respeta cierta literalidad, tampoco va exenta de intención. El titular resume la visita oficial del rey, y la reina de España a los Alcazares, Murcia, una zona especialmente afectada después de las inundaciones causadas por la gota fría. Antes habían pasado por Orihuela, Alicante, aclamados por un público absolutamente entregado a la causa con obsequio incluido. Un baño de multitudes antes del mencionado bajar al barro. Un lodo que era testimonio de la catástrofe natural, de los efectos del cambio climático, de las penurias que ha vivido la población local. Pero no solo eso, también era una pesadilla para la reina. Leticia ha visitado a las víctimas de la gota fría en Madrid, y tenía miedo de tropezar con el barro. Se ha bajado de los tacones que llevaba por la mañana y se ha puesto mocasines. Pero ha tropezado con una cosa peor, una reportera del programa Todo es mentira, de la productora de Toni Soler minoría absoluta. Risto Mejid ha dicho que es republicano y Soler es independentista. El guardaespaldas de la reina, no al cabrón cosino otro con mala leche, al ver el micro de la productora catalana, y su programa Tem lo ha apartado de un manotazo, violentamente. Entonces la reina ha retrocedido y ha preguntado, ¿de qué canal eres? La reina Leticia acaba la semana presidiendo un acto de la FAZ, la Fundación de Ayuda contra la Droga Adicción. Todo era amable y ella de blanco impecable, pero Casa Real no ha distribuido ninguna foto conjunta de la reina al lado de una presentadora de telebasura. En el Twitter de la FAZ aparece Leticia pasando de largo de una de las presentadoras del acto, la catalana Sandra Barneda y hace ver que no la conoce. Pisar la playa del Mar Menor, y acabar con los zapatos llenos de zango parecía una consecuencia ineludible. Pero dicen que eso preocupaba a Leticia desde mucho antes del viaje institucional. Las crónicas nos dirigen en una estancia del Palacio de la Zarzuela, El Vestidor. Esta vez el eterno debate de revistas, y diarios sobre el look de la reina escondía una decisión trivial, ¿qué zapatos serían los adecuados? Sabiendo que tenía por delante una visita intensa en la que pisaría el barro, la monarca eligió un zapato confortable de piel con cadena metalizada. Mocasines negros, vaya. Para el barro. Muy adecuado. Las chilucas no iban bien con el resto del modelito escogido para la ocasión. La preocupación y el chasco de la reina se resumen en esta imagen. A Leticia le extraña. No le cuadra porque ninguna televisión persigue a la reina con un micro. Y toma nota de quién son. El día que por la mañana esquivaba a Sandra Barneda se choca con otra televisión de Paolo Basile. Se nota que el programa no quería hacer sangre del encontronazo. Hay una directriz en las televisiones estatales, Felipe y Leticia son intocables a cambio de poder tocar a Juan Carlos, urdangarino Froylan. Alza el mentón y no la saluda. Barneda hace una semana anunció que se separaba de su novia Nagore tras años de relación. Sin pareja y a punto de comenzar a presentar, por el parto de Toni Moreno, el programa más lamentable de la televisión, mujeres y hombres y viceversa. Zarzuela no quería de ninguna manera a la foto de Leticia y Barneda. La cara de Leticia parece la de alguien que acaba de pisar una incómoda y maloliente sorpresa. Entre el asco y la molestia. Pero, ¿qué esperaba? Otros medios explican que el calzado escogido ya lo habíamos visto. ¿Qué es el equipamiento oficial para visitar catástrofes, como los incendios de Madrid y Gran Canaria? Mocasines, repetimos. Puede que lo tuviera todo pensado, y buscaba la foto de bajar al barro. Una manchó para ganarse el aplauso de sus seguidores. Viendo la foto, eso sí, no parece muy satisfecha con la constatación de la evidencia, caminar en un lodazal es perjudicial para los zapatos. Parece un episodio de Barrios Sésamo. La agenda oficial de la reina Leticia es tan surrealista que ha pasado de un acto oficial por la mañana con tacones de 10 centímetros, a las víctimas de las guiadas en Arganda del Rey. Entre los estragos y el barro, el look de la mañana era inapropiado para moverse, y ha decidido ponerse zapato plano que combinaba peor con los leggings de Uterke y el chaleco de Massimo Dutti. Telva solo se fija en la ropa, un maxi chaleco abotonado de Massimo Dutti, una de sus marcas de cabecera, y unos pantalones pitillo de efecto cuero pero en blau se fija en las manías reales. A la casa real solo le faltaría que la mezclaran con la tele porquería. No hay una sola foto de Leticia y Berneda juntas en el escenario. Zarzuela no la quería. Mujeres, hombres y viceversa, pero reyes y reinas lejos de Chonis y Canis.